Mi nombre es licenciada Aura Cuadra y soy miembro del Comité Organizador de la Mini Olimpiada Hospitalaria y Presidente de la Asociación de Niños Diabéticos de Nicaragua. Bueno, hablemos de esta edición que hoy es la 14, ¿ya son muchos años? Realmente que sí, agradezco mucho a todas las instituciones que nos han apoyado, son 14 años. El año que viene vamos a estar de 15 años. Mantén el arco. Y entonces, a los 15 años vamos a hacer una cosa todavía más especial, pienso yo. Este año hemos hecho un evento con las medidas de posibilidades y tomando todas las medidas de seguridad que manda el Ministerio de Salud para llevar a cabo esta recreación que los niños requieren tanto para su salud mental también. Recordemos que los niños no pueden entrar mucho tiempo encerrados, sino que también tienen que buscar cómo tener deporte, porque eso garantiza una mejor salud en todo el campo de la palabra, que se puede decir. Y ante esta situación es que estamos llevando este evento que ha servido con toda la disponibilidad de los hospitales que están acompañando y las instituciones como el Ejército, la Policía, el Instituto de Cultura, el Instituto de Deporte, la Imanagua, Urroja y otras instituciones más que nos han podido ayudar con refrigerios como mi familia y la Alcaldía de Managua, que seamos dispuestos también a ayudar a los niños con su alimentación. Háblenos de cuántos en esta edición participaron, compitieron, en qué categorías también. Sí, andamos alrededor de 300 niños que vinieron a través de todo y participaron en futbol sala, deporte de béisbol, ajedrez, pintura, dibujo, baile folclórico y de danza, también atletismo. Claro, esos son los primeros, segundos y terceros lugares que se han ganado ellos en competir en estas Olimpiadas, entonces esa premiación la hacemos ya al final para poder que el niño se vaya satisfecho que sí, ganó un trofeo o medalla con todo su esfuerzo que han hecho ellos. ¿Qué hospitales son los que aquí han estado involucrados? Sí, está el Hospital Alemán Nicaragüense, el Belespay, Solidaridad, está el Hospital Montespaña, está el Hospital La Mascota y también está el Carlos Roberto Huembe. Son seis hospitales que están trabajando con nosotros ahorita. ¿Esto por asunto de la crisis sanitaria se compitió menos o más? No, lo que pasa es que este año quisimos hacer con un 50%, porque por lo general traemos más de 500 niños a veces y se nos hacen como una cantidad de mil personas, los niños con los papás y se hacen alrededor de mil personas. Realmente que esta actividad es grande, pero ahora la tuvimos que hacer más pequeña, porque estamos tomando siempre medidas por lo que es la recomendación del Ministerio de Salud.